Sacar dinero para resolver otras cosas. Monseñor Antonio Camilo, dentro de los tres puntos tocados en su homilía, hizo énfasis en la defensa de los recursos naturales. Si no defendemos el agua, si no defendemos la vida, nos pisotearán y nos volverán cancarones y ellos irán rozagantes. También consideró que los dominicanos deben tomar conciencia del compromiso nacional que representa el Programa Nacional de Alfabetización. Un analfabeto es un espíritu subalimental. El prelado católico además llamó a apoyar a los jóvenes que han violado las leyes y que guardan prisión en las diferentes cárceles del país. Mientras que como es tradicional, miles de personas se desplazan a este lugar a venerar a la Virgen. Todos los años vengo, pero no había visto tanta gente como hoy. Pero gracias a Dios, mi mamá me enseñó a que yo viniera. Mi mamá murió y yo me he quedado con ese compromiso. Me siento bien porque en verdad, ella me dejó llegar aquí bien. En medio de la celebración, el excandidato a la presidencia por el Partido Dominicanos por el Cambio, Eduardo Estrella, se desmayó. Durante el recorrido, se pueden observar decenas de mendigos que salen a pedir en este día, así como vendedores que ofertan diversas mercancías. En la ciudad olímpica de La Vega, Junior Marte Noticias S&N.